Si tenemos varias tarjetas de crédito y en ocasiones no sabemos cuál empezar a mandar ese extra, si tenemos un poquito extra, ¿cómo empezamos a definir qué tarjeta pagar primero? Hay dos formas. Una es la bola de nieve. Es cuando uno tiene una lista de todos los gastos o todas las tarjetas de crédito y las pones de la más chica a la más grande y atacas la chica y después sigues. La segunda es cuando haces una lista basado en cuánto interés pagas. Claro, si pagas la que tiene más interés, va bajando más rápido la deuda, pero una de las cosas que te afecta psicológicamente cuando haces la bola de nieve, te puedes pagar algo más pronto y te dan más ganas de pagar las deudas más pronto. Cuando haces la otra forma, cuando pagas el interés a veces, la tarjeta tiene un balance más alto y así dura más para pagar una deuda grande y a veces no nos dan ganas de pagar algo que no se ve mucho cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!